Decenas de denuncias por corrupción, crimen organizado, delitos aduaneros, entre otros, podrían verse perjudicados por el desmembramiento de la Corte Superior de Justicia del Callao, así lo anunció el presidente de esta entidad, el doctor César Castañeda Serrano. Según anunció el titular de esta dependencia, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial está trasladando a los juzgados especializados, civiles, penales y los órganos jurisdiccionales al distrito de Ventanilla, tras la instalación de la nueva Corte Superior en esta comuna. Lo que estamos en desacuerdo es en el que este proyecto se ejecute sin presupuesto, y que como se ejecuta sin presupuesto, se trate de atender los requerimientos desactivando o trasladando infraestructura, órganos jurisdiccionales, infraestructura, presupuesto de la Corte Superior de Justicia del Callao a la Corte Superior de Justicia del Lima Noroeste. En conferencia de prensa, acompañado de los representantes de instituciones civiles y colegios profesionales, Castañeda Serrano sostuvo que están debilitando el poder judicial chalaco, razón por la cual los ha llevado a disminuir la celeridad procesal. Las salas penales de competencia nacional juzguen delitos de corrupción de funcionarios, crimen organizado, delitos de aduana, entre otros, de trascendencia nacional, desde luego quitándole esa competencia material a los órganos jurisdiccionales penales. La forma de implementación que requiere la nueva Corte de Justicia Superior en el distrito vendanillense implica, según una resolución firmada por el propio presidente de la Corte de Chalaca, trasladar el presupuesto que le corresponde a la Corte del Callao, así como equipos logísticos, computadoras, impresoras, entre otros elementos. Implica, primero, reducir el ámbito de competencia territorial de esta Corte Superior de Justicia a 73 kilómetros. Esto es Callao, cercado y solamente en los distritos aledaños. Como magistrados y como ciudadanos de esta provincia constitucional de Callao y de esta región, creo que tenemos todo el derecho a defender que su Corte sea una Corte eficiente, que sea una Corte que esté en condiciones de alcanzar la posibilidad de que esta comunidad alcance su desarrollo. La resolución administrativa con fecha del 27 de agosto del presente año determina que la nueva Corte Superior de Justicia a Ventanilla, Lima, Noroeste, tiene jurisdicción en dicho distrito, así como en Mi Perú, Ancón y Santa Rosa.